hola cómo están bienvenidos sean a su canal psico máster el día de hoy les tengo esta importante información así que acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos el día de hoy me encuentro aquí como pueden ver en el diario oficial el peruano les quiero mencionar lo siguiente amigos se ha publicado este importante comunicado en el cual nos da la siguiente información el día de hoy amigos continúa el pago del bono 600 el día de hoy 5 de abril y el día de mañana 6 de abril también va a continuar el pago del bono 600 en este vídeo te voy a explicar quiénes son esos hogares beneficiarios que cobran el día de hoy y el día de mañana según este pago itinerante que se está haciendo en los distritos de san martín de porre san juan del urigancho y pueblo libre recuerden que en función al último dígito del dni tienen que acercarse a unos puntos de pagos que se ha establecido en el distrito de san martín de porres en el distrito de san juan del urigancho y en el distrito de pueblo libre se va a pagar el día de hoy a los beneficiarios cuyo último dígito del dni termine en 1 y el día de mañana martes 6 de abril se va a pagar a los beneficiarios cuyo último dígito del dni termine en 2 bueno a ver vamos a ampliar entonces esta información se menciona lo siguiente no bono 600 este lunes continúa el pago itinerante en san martín de porre san juan del urigancho y pueblo libre se pagará hogares beneficiarios del grupo 4 y se realiza de 8 de la mañana 5 pm según cronograma basado en el último dígito del dni de los responsables del cobro como puedes ver la noticia es completamente actualizada del día de hoy 5 de abril del año 2021 y se menciona lo siguiente con el fin de evitar colas y aglomeraciones en las agencias del banco la nación este lunes 5 de abril continúa el pago itinerante también llamado ventanilla extendida a los beneficiarios del bono 600 este nuevo operativo se realiza en el parque ecológico de san martín de porres en el distrito del mismo nombre en el complejo deportivo torre tagle en pueblo libre y en el complejo deportivo san carlos en san juan de urigancho ok así que toma una captura de estos lugares importantes donde se está realizando el pago de el bono 600 en estos puntos itinerantes ok de acuerdo al cronograma de pago basado en el último dígito del documento nacional de identidad dni las personas responsables del cobro del bono 600 de hogares beneficiarios correspondientes al grupo 4 pueden recibir el subsidio en las ventanillas extendidas del banco a la nación que se han implementado en los citados distritos cuando hablamos de ventanillas extendidas hacemos referencia a los lugares antes mencionados esos puntos de pago que se han instalado en los parques antes mencionados en los respectivos distritos además de agilizar la entrega del bono equivalente a 600 soles estos espacios ayudan a descongestionar las agencias bancarias regulares el pago itinerante es el producto del trabajo articulado entre el ministerio de desarrollo inclusión social a través del programa nacional de asistencia solidaria pensión 65 y el banco de la nación el horario de atención es de 8 de la mañana 5 pm y atenderán hasta el día 7 de abril grupos de pago a ver quiénes pueden acercarse a estos puntos de pago presta mucha atención en los tres lugares mencionados ya se viene pagando el bono a preceptores cuyo dni termine con el dígito 1 y con el dígito 2 se invoca a respetar el cronograma de pago tras la inmovilización social obligatoria decretada por semana santa estos puntos de pago reabrirán sus puertas este lunes 5 de abril para continuar atendiendo a preceptores con el dígito que termine en 1 y a partir del martes también se pagará en ellas a preceptores con el dígito del dni que termine en 2 también se pagará a los que terminan su dni en el dígito 0 y no pudieron cobrar a tiempo que hay amigos los por la policía nacional del perú garantiza la seguridad en el pago durante el cual se debe usar mascarilla y respetar el distanciamiento físico bueno amigos entonces claro está que entonces solamente el día de hoy pueden acercarse en estos lugares de pago aquellas personas cuyo último dígito del dni termine en uno y vivan en algunos de estos distritos mencionados ok san martín de porres pueblo libre y san juan del urigancho tienen que acercarse los que viven en san martín de porres en el parque ecológico llamado san martín de porres las personas que viven en pueblo libre tienen que acercarse a complejo deportivo torre tagle y las personas que viven en san juan del urigancho tienen que acercarse al complejo deportivo san carlos para que puedan cobrar su bono 600 y su dígito de dni termine en uno ok y vivan en algunos de estos distritos mencionados el día de mañana también van a pagar a las personas cuyo último dígito del dni termine en dos esos hogares que vivan en algunos de estos distritos mencionados pueden ir a cobrar en alguno de estos puntos itinerantes que se han habilitado bueno amigos entonces más información voy a estar comunicando en los próximos vídeos ya lo saben quienes cobran el día de hoy lunes 5 y el día de mañana martes 6 de abril cuídense bastante ya estaré informando más en los próximos vídeos